La nueva novela de nuestra cadena Telemundo, Perro Amor, se estrenará el próximo lunes, día 11. Y esta noche nuestra Mariana Rodríguez nos tiene acceso total a los artistas que van a participar en esta novela. Mariana. Gracias. Telemundo se prepara para el lanzamiento de su nueva telenovela, Perro Amor, y hoy les tengo acceso total a las grabaciones de la presentación del elenco que verán cada noche. Hubo frío, baile y como verán, mucha diversión. Los 26 actores de Perro Amor se reunieron en Watson Island para grabar la presentación del elenco de la telenovela que verán cada noche. El primer ensayo fue a las 9 de la mañana. A esa hora los actores lucían abrigos y bufandas. Pero como grandes profesionales, en el momento de rodar el video desafiaron las temperaturas de alrededor de 40 grados Fahrenheit con ropa veraniega. Carlos Ponce, además de ser el protagonista de Perro Amor, interpreta la canción principal. Él aprovechó para contarnos del don para el baile que tiene el elenco. Y todos somos bailarines y profesionales. Nadie hizo coreografía, nadie estudió. Todos llegamos aquí y llegamos en sync y hemos ensayado. Hemos ensayado, hemos ensayado, bueno, hemos en mucha gente porque a mí la verdad no me toca hacer mucho, pero ha sido un gran trabajo de equipo. Y nos contó sobre la telenovela. Llena de comedia. El intro mismo te da un buen feeling, un buen matiz de lo que va a ser la esencia de la telenovela completa y estamos súper, súper contentos. ¿Qué? ¿Me está espiando o qué? ¿Por qué aquí se le está pagando para que sirva? No, no, un momentico, un momentico. La protagonista, Ana Lucía Domínguez, también se siente muy entusiasmada con el proyecto. Feliz, súper contenta, es una novela diferente, como ya ustedes pueden ver en las imágenes, el cabezote es algo que nunca se había hecho, así que nada, con los compañeros estamos muy, muy felices porque va a quedar algo muy bonito. Alguien que se divirtió mucho bailando fue Marisa Rodríguez, quien será la antagonista. Es una villana mucho más, mucho más divertida, mucho más juguetona, es muy, este, ocurrente. Las primeras actrices, Zulie Montero, Marta Picanes y Elus Peraza, no perdieron su glamour en ningún momento. Y de los hombres, el mejor bailarín estaba entre Cotán y Víctor Cámara. Pero quien no se perdió nada y jugó todo el tiempo fue el perro Onyx, quien será un miembro muy importante del elenco. Perro Amor comienza este lunes 11 de enero a las 9 de la noche. No se pierda la premier de esta gran superproducción de Telemundo, marcando una nueva era de telenovelas en este 2010. Yo soy Mariana Rodríguez, feliz fin de semana, continúen con más de Telemundo 51. Yo soy Mariana Rodríguez, feliz fin de semana.